Claro Freddy, la verdad que, bueno, saludo a toda la audiencia, gracias por permitirnos poder charlar de estas obras que venimos llevando adelante en la localidad y bueno, tiene que ver con eso, con la continuidad y la posibilidad de ejecutar obras en estos tiempos que económicamente son muy difíciles y bueno, la Comuna ha tomado la decisión firme de llevar adelante estas obras con todo el equipo de Comisión Comunal, con todos los miembros, Florencia, Erika por parte de la minoría también, llevar adelante estas obras que venimos con un impulso realmente importante y con lo que conlleva la continuidad de las obras y bueno, la ciclovía es una obra que fue muy anhelada en un momento y se pudo comenzar a materializar y estamos también pensando en la continuidad, obras que necesitan trabajo de consolidación de banquinas, compactado, tiempo de espera y obras también como lo que va a ser el cruce de la obra del acueducto sobre Ruta 6, que nos genera cierta demora, ciertas complicaciones para poder darle continuidad a estos trabajos, a esta obra que realmente es muy necesitada por un sector de la localidad que es la que se desplaza hacia las industrias que tenemos hacia el sur sobre el lado oeste de la localidad y bueno, y eso es un compromiso que hemos tomado y avanzar y darle continuidad a una obra tan linda, tan importante y bueno, seguimos trabajando, vamos a estar en los próximos días instalando la iluminación de lo que es el inicio con algunos aparatos de actividad física que están pensados en el arranque para aquellos que realizan alguna caminata hacia el cementerio, que es la primera etapa, fueron 450 metros y llegan puntualmente hasta el ingreso al cementerio local esa es la primera etapa, hasta el ingreso al cementerio, y luego que tenga otros 450 metros más más, que llegan hasta donde estamos construyendo un morrito de ingreso a la localidad que básicamente, puntualmente llega hasta lo que es el ingreso a la planta de cementerio ingeniería que bueno, es una de las empresas que siempre está necesitando esto porque son muchos los trabajadores que se desplazan por ella Santiago, ¿se hace con recursos genuinos? ¿tienen oxigenación de algún lado, de la provincia, de la nación? ¿o no son todos recursos propios? nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con gestión provincial tenemos que pedir un aporte para la continuidad de la ciclovía estamos esperando los recursos para llevar adelante muchos trámites que cumplimentar bueno, estamos en esa fase donde debemos realizar algunas presentaciones para poder recibir el aporte, pero básicamente todo se realiza con fondos propios son varios metros cúbicos de hormigón que hemos ya volcado en esta obra y que venimos llevando adelante y que vamos a seguir trabajando y que bueno, es una erogación de dinero importante y una obra que fue muy esperada, sobre todo por aquellos trabajadores y los vecinos que se acercan al cementerio local sí, es el resguardo de la integridad física de los vecinos el próximo viernes se inaugura en un espacio muy particular y se está trabajando en relación a ello sí, decidimos hacer una plazoleta que la denominamos plazoleta 2 de abril en una esquina de un predio de la comuna que es por calle Carlos Beck Bernard y calle Sarmiento que era un espacio que estaba... ocioso ocioso entonces recorriendo la localidad dijimos con Santiago que bueno sería darle un poco de vida a este lugar entonces ahí empezamos a pensar el hecho de poder colocar juegos plantar árboles y teníamos la promesa de hacer un monolito un monumento que represente también esta batalla del 2 de abril que se conmemora el 2 de abril entonces bueno, nos pusimos a trabajar en eso Santiago hizo el diseño de este monolito y el 2 de abril lo inauguramos a las 11 y media de la mañana en el cual por este contexto de pandemia va a ser un pequeño acto en el cual van a estar los integrantes de la comisión comunal se van a invitar a excombatientes de Malvinas y lo importante de esta conmemoración y de este acto en sí es que vamos a tener la presencia de un excombatiente de Malvinas que tenía domicilio en San Carlos Sur ahora está viviendo en Mar del Plata pero que se organizó para poder viajar y estar presente este viernes en la inauguración bien, vemos a un artista increíble que tenemos en la ciudad como es Luis Dona que también estuvo trabajando allí, ¿no? sí, Luis, la verdad que siempre está atento a todos los proyectos que tienen que ver con lo artístico y bueno, fue también él un poco el que nos acompañó con algunas ideas y trabajándolo en conjunto fuimos armando una identificación que tiene que ver con aquel encuentro del 2 de abril que tuvieron los soldados y bueno, se va a estar reflejado en esa obra y bueno, ahí justo se ve parte de todo eso y bueno, la verdad que es muy lindo poder trabajar con artistas locales generalmente lo hacemos siempre en cada obra que podemos que nos podemos dar el gusto de trabajar con artistas hacerlo con los artistas locales la gente no puede concurrir masivamente el mismo día de la inauguración en el horario previsto, 11 y media? 11 y media pero seguramente a lo largo de la tarde o el sábado o el domingo va a haber algunos mateando allí y apropiándose de los espacios públicos que están para eso, ¿no? sí, desde la comuna durante toda esta época de pandemia digamos, de restricción se intentó realizar tareas de mantenimiento de pintura, de acondicionamiento de todo lo que son los espacios públicos hoy por suerte están habilitados siempre le decimos a la gente que trata igualmente de mantener distancia si puede ir con barbijo, el alcohol pero sí, están para ser disfrutados muy bien cordón cuneta ¿cómo están con esa obra? sabemos que es una gran solución para muchos vecinos realizar obras de asfaltado es muy oneroso pero el cordón cuneta es más accesible contiene el ripio ayuda a drenajes pluviales ahí vemos algo de ello bueno, el tema de la continuidad de obras de cordón cuneta justo la obra que se está mostrando es la obra que se terminó que se concluyó hace unos meses sobre calle Belgrano que da soluciones hídricas a un sector que realmente era muy necesitado y bueno, también en calle primero de mayo es algo que lo necesitábamos ese escurrimiento natural del agua no conducir tanta cantidad de agua por entubados y demás que llevan un mantenimiento también y un tiempo que a veces en los días de lluvia no es seguro entonces bueno permitir el escurrimiento superficial hace que al vecino le sea de mejor funcionamiento entonces bueno hay obras de cordón cuneta en marcha también con fondos propios se gestiona también la posibilidad de construir cordón cuneta ante el gobierno provincial a través del programa Obras Menores pero bueno por ahí los fondos no siempre son no alcanzan entonces siempre tenemos que tratar de volcar un poco más desde los fondos propios y eso nos permite poder tener continuidad en este tipo de obras que van a permitir en un sector muy importante de la localidad tener un buen desagüe y bueno y darle solución que se vio reflejado en parte en esta acumulación de agua que tuvimos en la última lluvia que superamos los 95 milímetros de agua y bueno y eso hace que que se vean algunas fallas que se puedan corregir otras y bueno también trabajando en ese tipo de proyectos que no es un trabajo que se hizo en poco tiempo sino que viene hace dos o tres años atrás y se viene permanentemente insistiendo con obras de desagüe con proyectos pluviales que muchas veces no se pueden dimensionar hasta el momento en que se los ve funcionando y eso también hay un trabajo de fondo permanentemente de miembros de comisión miembros de equipo de gestión también que están permanentemente colaborando y aportando una idea o una sugerencia para poder llevar adelante este tipo de trabajos pienso que es importante para también las arcas comunales porque con el cordón cuneta se pierde menos cantidad de ripio si se pierde menos cantidad de ripio se controla más y bueno y es una obra que al vecino no tiene costo entonces ¿ah, lo hacen sin contribución de mejoras? no tiene ningún tipo de costo la obra de cordón cuneta en San Carlos Sur hace desde que comenzamos la gestión por allá en el 2009 ya venía esa obra haciendo a través de obras menores y nunca tuvo contribución de mejora bien es una obra que la pudimos mantener en el tiempo a través de gestiones y bueno y hoy las gestiones por ahí estaban un poco demoradas o no estaban llegando a los fondos y bueno decidimos inyectar fondos propios porque son obras necesarias calles necesarias para poder generar escurrimiento y bueno hay que tomar decisiones a veces de ejecutar distintas obras para tener beneficios por otro lado seguro Florencia para cerrar San Carlos Sur ha tenido un crecimiento vertiginoso en estos últimos 10, 12 años muchos lotes propios que se vendieron construcciones que se lograron realizar ¿el objetivo de esta comisión es seguir por ese camino o dicen bueno hasta aquí porque hasta aquí está ordenado y después se nos puede desordenar porque también está dentro de las posibilidades ¿no? No sabemos que San Carlos Sur es una de las localidades que tuvo mayor crecimiento poblacional en los últimos años eso la verdad es un orgullo y por supuesto que seguimos promoviendo y fomentando que haya nuevos loteos para que las familias puedan radicarse en San Carlos Sur es una política también de esta gestión que cuando disponemos de inmuebles o sea de terrenos que son propiedad de la comuna se licitan para familias que adquieran su primer inmueble también se gestionan también a través de la comuna vinculado con la provincia lo que es lote propio es decir los que tienen los que son propietarios de un terreno poder gestionar el financiamiento por parte de la provincia de la vivienda a través de este programa justamente lote propio y en esta expansión de la población teníamos que cumplir con la ampliación del gas natural que había sido prometido y que también es una demanda de la población entonces a principio de año logramos la factibilidad la aprobación de factibilidad por parte de Litoral Gas que va a ser una obra de 2.400 metros aproximadamente que va a beneficiar alrededor de más de 120 propietarios bien esto significa darle mayor tranquilidad al vecino que hoy disfruta el gas natural de que llegue la obra a otros barrios sin ningún tipo de inconvenientes no ni que se corte el servicio ni que haya restricciones de ningún tipo no, no esta ampliación bueno, aprobada vuelvo a repetir necesitamos siempre de cumplir con determinados pasos uno era la factibilidad de Litoral Gas que con todo este tema de pandemia se demoró un poco más de lo que uno hubiese deseado pero bueno la logramos ya licitamos todo lo que es la compra de cañerías y insumos para poder hacer la obra los frentistas también ya están notificados cualquier duda se pueden acercar por supuesto a la comuna y estimamos que en un mes aproximadamente podamos dar comienzo a esta obra que es muy esperada muy bien bueno marcha todo sobre rieles parece hace poquito anunciamos la llegada de 2 millones de pesos para el jardín los pioneritos hubo una promesa estuvimos allí escuchando del gobierno de la provincia que les van a entregar 4 millones de pesos más para la ampliación del zanco estas son buenas noticias para el vecino de San Carlos si la verdad que bueno tiene que ver con una continuidad de obras de proyectos el jardín de infantes es un es un orgullo para la localidad y para la gestión comunal poder seguir construyendo y materializando en ese edificio en esa obra y bueno creo que tiene que ver con la continuidad con el proyecto de realizar este salón de usos múltiples dentro de la institución para poder realizar actividades de los chicos más con un espacio acorde porque hoy tienen las aulas y el patio y bueno falta ese zoom y bueno creo que también la posibilidad de ampliar el centro de salud que tenemos en San Carlos Sud el zanco también es realmente muy importante porque el proyecto de ampliación demanda tres consultorios más y un área de sala de reuniones para los profesionales y que también pueda realizarse como actividades varias y eso hace que podemos pensar en un proyecto de ampliación de uno de los centros de salud que bueno que son muy importantes y que están tan bien cuidados y mantenidos por toda la comisión directiva que eso hay que destacarlo el trabajo y el compromiso de la comisión directiva del zanco local en el mantenimiento y en la prolijidad con que se cuida esta obra y bueno y es lindo cuando vos podés ampliar para poder brindar más servicios a una localidad que como vos dijiste Alfredo estamos ampliando y estamos creciendo y tenemos que darle muchos servicios faltan cosas sí faltan muchos pero también tiene que ver con una localidad que está creciendo que se está encontrando con nuevos vecinos con nuevas posibilidades y bueno y eso es lo que hay que acomodar lo que hay que trabajar que es un proyecto a largo plazo todo tiene que ver con un proyecto al 2030 que se había pensado en su momento con la ocupación de terrenos de la localidad hay vecinos hay privados que también ya estamos trabajando para poder abrir calles para poder obtener permisos para generar escurrimiento de agua para generar nuevas propuestas urbanas de loteos y bueno y eso también tiene que ver con gestión con trabajar con los vecinos ofrecer un servicio de alguna u otra manera y bueno hace a todo esto que es que la localidad tenga este crecimiento y que se nos destaque en el departamento vio de la localidad